Bienvenidos, en esta clase vamos a ver las herramientas necesarias para el curso. Lo primero y lo más importante es el JDK, el Java Standard Edition Development Kit. Es un conjunto, un set que contiene todas las librerías necesarias para poder desarrollar en Java. A diferencia del JRE, el JDK es para escribir y desarrollar aplicaciones, mientras que el JRE es solamente para ejecutarlas, es el entorno de ejecución con la máquina virtual de Java. El segundo componente es el ID Eclipse, es un entorno integrado de desarrollo, que nos permite poder escribir el código a través de un editor, y mucho más que un editor, trae muchas características avanzadas para desarrollar nuestras aplicaciones en Java. Vamos a utilizar el ID Eclipse, que es bastante robusto y uno de los más populares del mercado. Y luego tenemos Maven, que es una poderosa herramienta para poder administrar nuestra dependencia, descargar y incluir todas las dependencias librerías de nuestro proyecto. De todas formas, Maven viene embeído, viene incluido dentro de Eclipse. Ya por defecto podemos utilizar Maven integrado a Eclipse, sin ninguna configuración anexa. Sin embargo, igual podríamos descargar Maven y configurarlo de forma manual. Pero como ya viene listo para usarse, ya viene embeído, no es necesario. Y por último vamos a trabajar con base de datos MySQL. Pero MySQL lo vamos a dejar para más adelante, cuando lo necesitemos, y en ese momento vamos a realizar la instalación. Bien, vámonos al JDK. Para poder descargar el JDK, nos vamos a Google, y simplemente tipeamos JDK, y nos aparece a tiro para descargar. Hacemos clic en Java SE Downloads, y acá tenemos la página principal para descargar el JDK. Y justamente hace muy poco se lanzó la versión 9 de JDK. Acaba de salir recién hace muy poco. Sin embargo, Spring Boot, la versión 2, todavía no tiene soporte en un 100%. Hay un soporte, se está trabajando en la versión Millstone de Spring Boot 2, justamente para llegar al 100%. Pero por ahora, no es recomendable instalar JDK 9. Vamos a trabajar con JDK 8. Tiene un soporte 100%, tanto en Spring Boot 2, como en Spring Framework. Es óptimo. Trabaja muy bien, con todas las características, y no vamos a tener ningún problema con el JDK 8. Vamos a ir a descargar abajo, en Java SE 8, la actualización 144. Hacemos un clic para descargar. Aceptamos la licencia, hacemos un clic, y seleccionamos la versión del JDK 8, según nuestro sistema operativo, si estamos trabajando en 32 o 64 bits. Voy a descargar Windows 64, y acá se inicia la descarga, y una vez finalizada, iniciamos la instalación. Perfecto. Hacemos clic en Siguiente, para comenzar. Acá tenemos el JDK, y tenemos el JR, que se van a instalar. Hacemos clic en Siguiente, y dejamos la ruta por defecto. Siguiente. Y acá inicia la instalación. Una vez que finalice, va a comenzar con la instalación del JRE. Ok. Y acá tenemos la ventana para instalar el JRE. Hacemos clic en Siguiente. Una vez finalizado, cerramos con un clic en Close, y estamos OK con la instalación del JDK. El siguiente paso es comprobar la instalación. Simplemente, en el terminal, en la consola, vamos a ejecutar el comando Java-Version. Con el comando Java-Version, tenemos la versión 1.8, la actualización 144. Y pasamos al siguiente paso, que hay que instalar el Eclipse, el IDE Eclipse. Nos vamos al navegador, y vamos a escribir la url.eclipse.org. Ahí tenemos la página oficial de Eclipse, la página de inicio, y hace poco, en junio, se lanzó la versión de Eclipse Oxygen, la última versión de Eclipse. Para descargar la versión completa de Eclipse, la versión que incluye Java Enterprise Edition, que es justamente la versión que nos sirve, la versión completa. Necesitamos ir a Package, a Package para poder seleccionar los distintos paquetes, y las distintas versiones de Eclipse, justamente para poder descargar la versión más completa, que incluye Java Enterprise Edition. Hay diferentes formas de acceder, por ejemplo, en Package, haciendo clic en Package, pero esta página cambia constantemente, entonces probablemente en un tiempo más, no va a estar el link de Package, pero de todas formas, pueden acceder de diferentes maneras. Por ejemplo, en Download, es el Arch Eclipse Package, justamente en Eclipse Package, acá tenemos la versión de Eclipse, y de Java Enterprise Edition Developers, justamente la versión que necesitamos. Entonces, eso sería una forma. Otra forma es ir a Download, acá, y acá tenemos la versión básica, que es de Java Standard Edition. Esta versión no nos sirve, no incluye el Java Enterprise Edition, el Java EE. Entonces volvemos a Download, y acá vamos a descargar Package, justo debajo de Download, la versión por defecto, la versión básica de Java Standard Edition, de Java SE. Hacemos clic en Download Package, y también accedemos a Eclipse, Eclipse for Java Developers, y si fijan la URL es la misma, Download Eclipse Package. Y la otra alternativa, que es la que teníamos al principio, es ir a Package. Entonces nos vamos a Package, descargamos la versión de Java Enterprise, Enterprise Edition, seleccionamos la versión 32-bit o 64-bit. Y si queremos descargar una versión diferente, nos vamos al desplegable, y seleccionamos acá el sistema operativo, Linux, Macintosh, Windows. Bien, en nuestro caso vamos a descargar 64-bit. Hacemos un clic en el archivo, en Eclipse Java EE, automáticamente inicia la descarga. Bien, por ahora vamos a dejar descargando el Eclipse, y en la siguiente clase vamos a ver la instalación, desde cero de Eclipse, y también vamos a configurar e instalar el plugin de Spring, Spring Tools. Por ahora quedamos hasta acá, y cualquier duda que tengan, lo revisamos. Hasta la próxima.